hoy les voy a enseñar cómo cambiar un parche y afinarlo sin problema primero tienen que tener un parche que ya no les guste como suene mientras tanto te comento que si tenés canciones en las que quieras poner baterías y reemplazar las baterías MIDI que programaste podes escribirme un MD o dejar un comentario y nos ponemos en contacto para que me muestres tu música y vamos a poner parche nuevo doble capa evans g2 para afinar la chancha lo primero es dejar todas las torres al mismo nivel algunos dicen que es lo que te den los dedos yo lo hago con llave porque es más la verdad que es más práctico para mí y empiezo a sentir los dejo todos al borde todos al borde y ahí ya están todos iguales ahora para afinar la chancha primero que todo voy a mover esto acá así podemos escuchar después el micrófono es van a agarrar con su dedo pulgar ponele y apretan en el medio y van a ir afinando hasta que se le vayan todas estas estas rugosidades mirá me quedó el dedo marcado y ahí ya tiene su chancha afinada mucho más oscuro mucho más oscuro le voy a dar un poquito más yo asiento el parche y ahí tiene su chancha afinada en 2 segundos 5 minutos cambio de parche que se hace que se hace y ahí ya está y